Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Un cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita A donde espera mi llegada Mi padre, mi buen hermano En esta casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo Hoy niño a mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y esto es En Matamoros, Tapaulipas Los grandes recuerdos que yo tengo En esta linda casita Que aunque pobre mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue en su curso Dejando todos los recuerdos Por el tiempo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós a la Virgen Santa que no te encuentres Un mal amor porque con lo mismo vas a pagar Ya me despido mujer intrata, ya me despido Me voy con el corazón sangrando y hecho pedazos Nunca te olvides que yo fui el hombre que más te quiso Y tu cariño nunca me supo corresponder Recuerda en grata que en esta vida todo se paga Lo que hiciste con este cariño vas a pagar Pídele adiós a la Virgen Santa que no te encuentres Un mal amor porque con lo mismo vas a pagar Ya me despido mujer intrata, ya me despido